El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Atención, en Estados Unidos amenaza la parálisis. Me cuenta usted que en Estados Unidos la amenaza de paralizar al Estado Federal Norteamericano es latente. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, adoptó un presupuesto que desafía totalmente la iniciativa de salud del presidente Obama, así como su estrategia de recuperación económica. En reacción a ello, el Senado de Estados Unidos, de mayoría demócrata, advierte que echará bajo el documento si no se modifica, lo que pone el presupuesto en el riesgo de parálisis. Y esto a dos días que venza el plazo que evitaría un cierre del Estado Federal. Si no se ponen de acuerdo, colapsará el gobierno de los Estados Unidos en materia presupuestal. Y África se convierte en el epicentro de la violencia terrorista. Le cuenta usted que ahora fue Nigeria, en donde extremistas islámicos penetraron la Universidad de Yové, esto al sur del país, y dispararon a quemarropa a los estudiantes en momentos en los que estaban dormidos, dejando un sangriento saldo de 42 muertos y decenas de heridos. Esta tragedia sucede horas después de que el gobierno nigeriano informara de otros dos ataques fundamentalistas en el estadio de Borno, al sur del país, con un saldo de más de 20 muertos. Esto sucede también 24 horas después de la tragedia terrorista en un mall de Kenia, de la vecina Kenia. El grupo que ha reivindicado todos los atentados en Nigeria es Boko Haram, grupo de milicianos islámicos extremos que persiguen la instalación definitiva de la Sharia en Nigeria, cuyo nombre significa Pecado es la Educación Occidental. Sale nada más para que se dé una idea de cómo está la cosa, ¿no? Ay, África no solo sufre hambre, sino también ahora sufre de terrorismo islámico a gran escala. En otras latitudes, en Siria, arranca la operación para destruir las armas químicas del régimen de Assad en medio del caos. Atención, los primeros grupos de inspectores de Naciones Unidas han llegado a Damasco, capital siria, con la misión de registrar, comprobar la cuantía y ubicar las armas químicas del régimen de Bashar al-Assad para su destrucción posterior. Esto en medio del caos de la guerra desatada entre el gobierno y los rebeldes, que sigue. De hecho, hace unos momentos se escuchaba la detonación de proyectiles cerca de la embajada china en Damasco, capital siria. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Sirio, ha firmado ante la ONU que el gobierno sirio acepta acudir a una conferencia de paz en Ginebra sin precondiciones para resolver la guerra contra el terrorismo y una vez que cesen todas las hostilidades en contra de Siria, por lo que habrá que esperar lo que se realice sobre el terreno. Bueno, vámonos hasta otras latitudes. En el Vaticano se anuncia la canonización de Juan Pablo II para el 2014. Le cuenta usted que los papas Juan Pablo II y Juan XXIII serán declarados santos el próximo 27 de abril de 2014, para ser específico. Esto lo anuncia hoy en el Palacio Apostólico del Vaticano el Papa Francisco, reunido con sus cardenales. Una de las cosas que ha llamado la atención es que declaró que no había necesidad de comprobar milagros, especialmente en el caso de Juan XXIII, doblando, vamos a decir, las reglas tradicionales vaticanas. Y es que se trata de los cardenales más influyentes del siglo pasado, ni más ni menos, y con ello intenta congraciar a sus fieles y dotar a la iglesia de una mayor unidad, según observan reconocidos vaticanólogos. Esto es para que usted tenga el contexto de la situación. Y mientras tanto, le llevo ahora hasta nuestro país, de regreso a México, en donde se anuncia la recuperación de Acapulco. El alcalde de Acapulco, Luis Walton, anunció que se restableció por completo el servicio de agua potable en el ya golpeado puerto de Acapulco, mientras que la federación ha informado que esta semana se reabrirá la autopista del Sol México-Acapulco, que es la fuente principal de movilidad de sus turistas. Así también, el gobierno federal anunció el proyecto de Zedatu, para reconstruir nuevamente otra pintada. ¿Se acuerda usted de la pintada? Localidad entera sepultada por una luz de lodo en Guerrero, y que cobró varias muertos. Esto le voy a dar cuenta en unos momentos. Manténgase informado a través de Blue Report. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Blue Report, el mundo desde México.